Tus dos señales cósmicas, en el aquí y en el ahora, me sale el arcano de la lucha y la carta del rayo. Aquí yo veo que hay algo que se cae, que se rompe, que prácticamente finiquita. Hay una gran armadura alrededor de tu cuerpo que se está oxidando porque tú te escondes y no te muestras tal y como eres. Ya llega el momento de la verdad, ya llega el momento de hablar, de sentarte, ya sea con tu pareja, con ese ser amado, de expresar aquello que te molesta, pero no puedes seguir allí escondiéndote porque si no tu cuerpo y sobre todo la vida te puede estar sacando factura hoy. Por eso de vestirte de un color turquesa y vibras con un gran morocho de la perfección. El número 77, en esas 10 señales cósmicas, estoy observando que hay que tener mucho cuidado con ciertos robos, estafas. Aquí yo veo como mentiras alrededor de tu mundo, pero hay cartas muy bonitas. Estoy observando especialmente con el arcano del sol y el 10 de copas, algo que vas a estar consiguiendo próximamente. Recuerda que el cambio es la esencia de la vida y estás en el momento con las personas en el escenario. Todo comienza realmente a colocarse en las piezas sobre el rompecabezas para que de una buena vez por todas te lances y arranques esta nueva aventura. Viendo esa carta del 10 de copas con el arcano de la templanza, la carta de la estrella, estrella, el 7 de espadas, el hierofante, el 10 de oros y el 6 de oros. Aquí hay una energía que realmente va a ser trascendental. Va a estar marcando muchas cosas en tu ser porque ese arcano del sol te empieza a iluminar. Sales de un problema o de una carga y sobre todo, aunque a veces tú estás desde el que dirán o de lo que dirá tu familia o muchas personas de tu entorno, tienes que hacer lo que realmente te convenza y te llene de alegría para ti mismo. En la salud tienes que tener mucho cuidado con la piel.